Estoy muy entusiasmada por mi fiesta. No tengo palabras para describirlo. Pero para Yassi, las cosas no están muy bien. No podía dejar de pensar en Anthony. Este era el día en que le diríamos al mundo que estábamos juntos. Ahora terminamos, así que tengo que tratar de disfrutar mi fiesta. Se ve muy lindo, de verdad. Me encanta. Pero si hay algo que pueda hacerla olvidar a su ex. X. Es un vestido de Sondra Shelley y espera que sea del gusto de todos. He esperado mucho tiempo para ver mi vestido y quiero probármelo apenas llegue. ¡No puede ser! ¡Me encanta! Se ve muy bien. ¡No puede ser! ¡Es increíble! La creación de confitería de Sondra Shelley tiene más de 3,000 dulces individuales. ¡No puede ser! ¡Ya se! ¡Es graciosa! ¡Se ve hermosa! Se veía como una princesa gitana. Era el vestido indicado para una buena chica gitana en busca de un buen chico gitano. ¡Qué linda la limusina! ¡Es increíble! Yassi y sus amigas se ven muy dulces. ¡Y ya es hora de ir a la fiesta! ¡Vámonos! ¡Ya vamos a la fiesta de cumpleaños gitana más dulce del mundo! ¡Cuando se abrieron las puertas me sentí como una estrella de cine! Muchas gracias a todos por venir. ¡Que comience la fiesta! Los invitados se divierten, pero es hora de que Diana encuentre un esposo para su hija. El motivo de esta fiesta es que Yassi encuentre un esposo gitano. Bien, ¿estás lista? Sí, mamá. Te presentaré. Mi mamá encontró a muchos gitanos para que vinieran a mi fiesta, pero recién terminé con Anthony. No quiero estar con nadie más ahora. Ella es mi hija, Yassi. Hola, soy Yassi. Soy Dustin. ¿Qué tal soy, Justin? Soy Alf. Es incómodo para mí escoger a uno de ellos para casarme, pero es lo que mi mamá quiere que haga. Espero que se estén divirtiendo. La fiesta es para que lo pasemos bien. Y es hora de que el ritual gitano de encontrar pareja comience. No puede ser. Por fin mi princesa gitana está bailando con un gitano. Ahora Yassi puede seguir adelante y mantener nuestras tradiciones familiares. Pero asegurar a un esposo no es así de fácil. Bailé con un gitano para complacer a mi mamá, pero no tenía muchas ganas. Fue difícil porque no dejé de pensar en Anthony. Al parecer su exnovio Anthony tampoco la ha olvidado. Esto es real. Amo a Yassi. Quiero estar con ella. Yo respeto la cultura gitana, pero nos amamos. Yassi. Te traje un regalo. Espero que te guste. No lo podía creer cuando Anthony apareció. Me sorprendí. De pronto el Gorgor llegó a la fiesta de mi hija. ¿Quién se cree que es? Te amo. Él llegó, me dio una bolsa y se fue. No entendía qué estaba pasando. Anthony. No podía creer lo que veía. Anthony le regaló un anillo. Me dejó un anillo de boda. Estoy impactada. No es lo que quiero para mi hija. Es el anillo más hermoso que he visto. En ese momento no me importó la cultura gitana o estar con alguien de este mundo. Solo quería estar con Anthony. Apenas vi la reacción de Yassi, supe que vendrían más problemas. Quiero que estés con un gitano y mantengas nuestra tradición gitana. Mi plan de casar a Yassi con un gitano se está desmoronando.